Hola mi gente bienvenidos a mi rancho, hoy les voy a preparar unos sabrosos taquitos al vapor, bien sabrosos aquí tengo 20 chiles guajillos, aquí tengo un cuarto de tomate, 5 chiles serranos, un trozo de cebolla y un diente de ajo tengo poquito orégano, un poco de zanahoria ya rebanada y ya cocida y una cebolla entera grande también rebanada y tengo tantito vinagre y aquí tengo ya también los zules para los taquitos, son especialmente para poner los taquitos estos los compre allá en Pátzcuaro, miren ya están para poner aquí los taquitos y también aquí ya tengo las tortillas, ahorita se los voy a preparar y van a ver que me van a quedar bien sabrosos primero voy a desvenar los chiles para ponerlos a cocer, a mi me gusta hacerlos enchiladitos porque quedan más sabrosos hay gente que los hace nada más así en blanco pero a mi me gusta en enchiladitos y estos están más sabrosos así bueno ya los desvenebran, le voy a poner agua, le voy a poner a cocer y en esta olla voy a poner el chilito para la salsa lo voy a poner con todo y ajo y cebolla para que todo se coza aquí voy a dejar que se cozan todo bien cocidito bueno ahora voy a preparar la zanahoria y la cebolla que es con la que se acompañan los taquitos voy a ponerle un poquito de agua, un poquito de vinagre y el orégano y sal ahora le voy a poner la cebolla ahora le voy a poner la zanahoria bueno como quedó muy llena le voy a poner otro poquito de agua y otro poquito de vinagre y hay que irlo probando a ver como queda de sal ya que se enfriaron los chiles los voy a moler aquí tengo la cebolla y el ajito estos casi los voy a moler sin agua porque me queda muy raro el chile y es que me quede espesito, le voy a poner sal bueno ya estuvo molido, ahora lo voy a vaciar aquí miren que sabrosa se ve la salsita ahora voy a moler el chile guajillo para bañar los tacos este no se le pone nada, este debe ir naturalito así nada de especies ni nada le voy a poner sal y poquita agua ahora lo voy a poner aquí en la cazuelita miren ya les voy a hacer los taquitos aquí tengo la carne deshebrada el chicharrón con chile y los frijolitos aquí ya les voy a hacer los taquitos estos guisados se los voy a hacer en la otra receta porque ustedes me han dicho que que no las haga tan largas los videos por eso se las voy a hacer en otras para que estén al pendiente miren se hacen así bien fáciles de hacer se les pone el relleno de los que le vayamos a hacer y luego se les baña de chilito y quedan bien sabrosos es muy fácil de hacerlos y bien sabrosos que están estos deben de ir siempre con este papelito porque si los hacen sin papelito pues se les desbaratan como son al vapor pues se desbaratan mucho y así con el papelito no les quedan muy bonitos muy bien bien hechecitos y bien enteritos que salen bueno ya tengo aquí la olla ya hirvió con el agua ya ya la saqué para poner los tacos nomás que primero le voy a tapar los agujeritos que tiene aquí con tortillas y ya aquí voy a poner voy a separar los tacos los de carne en un lado los de frijoles en otro y los de chicharón en otro aquí voy a poner los de carne ya puse los de carne aquí ahora voy a poner los de frijoles aquí en esta orillita y acá en este pedacito voy a poner los de chicharón bueno ya están aquí bien acomodados los taquitos ahora los vamos a poner a la lumbre ven ayúdame Lupe a subir la olla aquí los voy a dejar 25 minutos y van a quedar bien sabrosos para comer ya estuvieron los tacos ya los vamos a sacar miren como quedaron miren bien buenos bien sabrosos ya me voy a servir para probar yo aquí los hago mucha gente les pone una manta o una servilleta grande pero como yo aquí los hice nada más para yo comer y que vean como los hago pues yo así los hice nada así solito sin servilleta sin manta pero miren me salieron muy bonitos muy buenos la manta la usan solamente como los que los van a vender para que no se les infrime o los calienten pues así nací para que les dure lo calientito pero como yo los hago nada más para comer aquí con toda mi familia pues así me los hago y me quedan muy sabrosos voy a prepararlos la zanahoria que hicimos miren bien buena bien sabrosa y luego la salsita miren le voy a echar poquita salsita y a probar yo voy a probar a ver que tal me quedaron me quedaron bien sabrosos yo voy a consentir a mi familia con estos taquitos al vapor bien sabrosos háganlos y verán que les van a gustar ustedes también consientan a su familia a su esposo a sus hijos y verán que les van a gustar mucho a todos yo los preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina y verán